En redes sociales han estado circulando varios videos de asaltos, no solamente en la ciudad de Guatemala, sino también en el interior del país. Y las autoridades de la Policía Nacional Civil están investigando estos videos. El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil ha reforzado patrullajes, ha implementado puestos fijos. El famoso puesto fijo de la Policía Nacional Civil es un recorrido en determinado lugar donde nuestros agentes tienen que realizar el trabajo de identificación y registro de personas. Esto en base al antecedente, a cierta publicación a través de las distintas redes sociales. Y como usted muy bien lo ha indicado, Ligia, no es solo en zona 1, zona 4, zona 8, sino que también en algunos departamentos, en el departamento de Retaluleo. La instrucción por parte de la Dirección General de la Policía Nacional Civil ha sido clara y precisa. Se han integrado grupos o equipos de trabajo donde involucra precisamente a investigadores de la DEC, personal en el caso de zona 1 de la División de Seguridad Turística y personal de las distintas comisarías. Según el portavoz de la Policía Nacional Civil, hay videos de asaltos que circulan en redes sociales, pero las personas no colocan la denuncia de manera formal y eso atrasa el proceso de investigación. Si en su comunidad están organizados contra la delincuencia, este es el mensaje de las autoridades. Agradecer la colaboración que han tenido con la Policía Nacional Civil, la colaboración para con sus autoridades. Y la manera en la que ellos pueden seguir apoyándonos o colaborando en el tema de seguridad es denunciando a los malos guatemaltecos, a las personas que se dedican a cometer actos fuera de la ley. Denunciar por medio de una característica, a través de una llamada telefónica, decir, mire, en tal sector, en tal lugar hay personas que no son del lugar, uno de ellos viste camisa blanca, pantalón beige, uno de ellos viste camisa negra, pantalón azul. Son características que nos ayudan para poder identificar de manera inmediata a la o las personas que estarían en ese lugar.